Desde hace cuatro años, el semanario Síntesis y la revista Los Rostros en Oaxaca han trabajado ponderando la libertad de expresión. A decir de su directora, Luz Palacios, Oaxaca en cuestión de medios de comunicación es complicado ya que existen muchos medios de comunicación, no solo impresos sino también digitales, y colocar un producto en un lugar donde hay mucha competencia es difícil, sin embargo, estos proyectos, gracias a la constancia y a la dedicación, han sido capaces de mantenerse y colocarse en la preferencia de las y los oaxaqueños. Aseguró que a través de la objetividad y su línea editorial dan un proyecto diferente cuidando la imagen, el diseño y la información. Es un compromiso que ya tenemos desde hace muchísimo tiempo, donde ponderamos siempre la libertad de expresión y tratar de trabajar en el marco de la objetividad. Yo sé que de repente es bastante difícil, pero tratamos siempre de apegarnos a ello. En Oaxaca, 18 personas hacen posible este trabajo y desde hace 22 años, siendo Puebla la matriz, han logrado tener presencia en los estados de Veracruz, Chiapas, Tlaxcala, Hidalgo y Guadalajara. Las actividades son básicas y son fundamentales. Nosotros seguir trabajando todos los días, poner toda la carne en el asador, colaboramos y hacemos un buen equipo entre rostros y entre síntesis para que las cosas puedan salir. Nuestros proyectos futuros son seguir expandiéndonos, seguir trabajando y seguir dándolo mejor. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Iram Sánchez.